y con muchas ganas y han sabido llevar con mucha disciplina y entereza. Al frente, el municipio de Anorí que también trae lo suyo. Lo reconocemos con el uniforme negro, su dorsal, la pantaloneta blanca y las medias totalmente negras. Sale inclusive con la bandera del municipio de Anorí, los jugadores que están al frente de toda la fila de los niños que se perfilan ya en la mitad del terreno de juego para hacer el saludo inicial a toda la gente que llega a la cancha Marte número uno. Desde aquí puedo vislumbrar la tribuna oriental con pocos puestos, la gente que se ha acercado, que sigue disfrutando, la tribuna occidental con todos los familiares, con todos los amigos, mucha gente que seguramente estará apoyando. Ahí usted lo puede escuchar, el sonido nítido de Alma Radio, los aplausos del público que reconocen a estos niños en la cancha Marte número uno. Saludamos de una vez a Deimer Pérez en Alma Radio que estará con todas las incidencias de cada uno de los bancos. Deimer, muy buenas tardes, bienvenido a Alma Radio. Compañeros, muy buenas tardes para el narrador, para el comentarista, para todos los que están conectados con Alma Radio. Vamos con la nómina titular de La Nubia, con el número uno en el arco, Santiago Bedoya, con el número dos y el capitán del equipo, Miguel Ángel Palacio, como defensor central, en compañía del número cinco, Emilio Mesa Betancourt, marcando la zona derecha, Román Vladimir Martínez y marcando la zona izquierda, el número diecisiete, José David Ortiz, en la zona de volantes, como recuperador, Fabián Esteban Lache y el número dieciséis, Samuel Marín, como volante por derecha, con el número siete, Jorge Esteban Uribe y con la camiseta número diez, Tomás Madera. En punta, los encargados de las emociones, con el número once, Luis Mario Tafur, y con el número nueve, Jaider Vélez Galeano. Gracias, Deimer, ya la pelota amarilla, centrada en el terreno de juego en la mitad, sacará, veremos qué dice el árbitro central, que ya lo vamos a presentar también, el conjunto del municipio de Norí, que atacará de norte a sur, en sentido contrario al barrio de La Nubia. En los controles, el señor Juan Fernando García, y yo le doy la bienvenida al narrador de este partido, en Alma Radio, él es Bayron Osorio. Ha llegado la hora de narrar una nueva historia, con ustedes, Bayron Osorio, Bayron Osorio, en Alma Radio, una parte de ti. Muchas gracias, Jonathan, aquí estamos una vez más, narrándole fútbol en esta tarde, algo grisácea, algo opaca, de este jueves, ya comenzando otro fin de semana. Aquí estamos al aire con el Baby Fútbol, a través de Alma Radio. Escúchanos ingresando a www.corporacionalmadeportiva.org. Somos Alma Radio, una parte de ti. En la cancha, los equipos de La Nubia y el municipio de Anorí. Ahí está la pelota, entonces, de una vez en posición de La Nubia, el equipo que está defendiendo el título, actual campeón, y además uno de los favoritos a nuevamente llevarse este certamen, que se realiza cada año por el mes de enero. La pelota la están controlando ahí, en la cancha del equipo de Anorí. Aquí la recibe el jugador número 10, estamos hablando del jugador Madera. Madera la tiene, la controla, muy bien se devuelve apoyándose, pero el balón se va al lateral, corresponde al equipo de La Nubia. Van a reponer arriba el jugador Martínez, busca en ataque quien nadie rechaza. Quiroz del equipo de Anorí, el balón se va nuevamente al saque lateral. Ahí está el partido todavía, el balón en control de ninguno de los dos equipos. Deimer, y vamos con el once inicialista del municipio de Anorí, por favor. El municipio de Anorí, que forma con Juan Sebastián Cardón en el arco, con la camiseta número 3, como defensor central, Cristian Barrio Córdoba. Con la número 15, Juan Sebastián Madrigal, como marcador de zona izquierda. Con el número 5, Tevinson Andrés Macías, anote ese nombre. Con el número 4, como marcador de zona derecha, Didier Alirio Quirós. Los volantes de recuperación, con la camiseta número 6, Luis Miguel Molina. Y con la número 2, el capitán del equipo, Andrés Macías. Más adelantado, Vladimir Steven Agámez, con la camiseta número 7. Con la número 8, Manuel Arboleda. Y los encargados de las emociones, con la número 9, Cristian Uñates. Y con la 18, Juan Esteban Marín. Se va a cobrar el primer tiro de esquina del partido. Este tiro de esquina es a nombre de Acor Antioquia, Asociación Colombiana de Redactores Deportivos. Y le corresponde a la Nubia. Cobra Tomás Madera, rechazo de Marín. La pelota se va al saque lateral y corresponde nuevamente a la Nubia, que ya va empezando a meter entre las cuerdas al equipo de Anori. Aquí van a hacer la reposición, lo hace Vladimir Martínez. Entrega arriba, no, de cabezazo intentó el jugador Vélez. La pelota está ahí en la zona de rebote, atención, intenta el jugador capitán Esteban Lache. La pelota la tiene la Nubia, qué calidad tienen esos jugadores, atención, y se van mostrando. Se mete al área, intenta sacar el centro. Y qué dice el árbitro, el juez dice que hay tiro de esquina. El segundo del partido corresponde al municipio o más bien al barrio La Nubia. Tiro de esquina. Este tiro de esquina es a nombre de Acor Antioquia, Asociación Colombiana de Redactores Deportivos. Va a cobrar madera, manda el centro arriba, habitada, atención, intenta nuevamente el cabezazo. El capitán de campo Lache, el más espigado y no pudo. La pelota se va nuevamente al saque lateral, esa vez corresponde al equipo de Anori. Empieza a abrir las bandas el equipo de La Nubia, a mostrar todo ese poder ofensivo que tienen sus extremos. En una jugada directamente de pelota quieta, en el tiro de esquina, en la zona nororiental, llegaba al segundo palo la pelota. Y uno de los niños más espigados del terreno de juego, el número 6, Fabián Esteban Lache, para el barrio La Nubia, por poco conecta esa pelota, pero se le fue de largo. Se acerca, gana metros y a la altura de los 4 minutos, ya La Nubia empieza a ser protagonista. Bueno, en estos primeros minutos del partido, atención, porque el balón está en campamento del equipo de Anori, dame el tiempo de juego. Ya tenemos 4 minutos, 4 minutos de esa primera parte. Está el marcador 0 por 0, la pelota la maneja el equipo de Anori. Allí intenta controlar el jugador Arboleda. Arboleda la tiene, muy bien recupera La Nubia, ya van transportando en mitad de cancha. Va el jugador Agamés, Agamés intenta, pero la pierden. Ahí nuevamente intenta Anori, un poco enredado del partido en mitad de cancha. Abre una capa a la madera, madera la tiene. Va a mandar al medio, bueno, un pase muy largo y recupera a Anori nuevamente. Allá va con la pelota, atención, el jugador Arboleda. Sigue buscando el equipo de Anori, muy bien, madera recuperando nuevamente en mitad de cancha. El balón está rodando en la circunferencia medular. La pelota la sigue manejando arriba, atención, ojo con ese jugador que es veloz por ese sector. Y atención, un mal rechazo acá del jugador Alirio Quirós. Y se estaba metiendo peligrosamente el balón al área del equipo de Anori. La pelota sigue rodando en poder de La Nubia. Manda en un centro, atención, sale el arquero con dudas. Choca con el jugador y bueno, dice el árbitro que hay falta a favor del equipo de Anori. Se empieza a acercar el conjunto de La Nubia. Y ojo que no es un ataque vertical completamente. Es una media velocidad donde va construyendo directamente en la zona medular. Primero, cuando tiene la oportunidad de tener la pelota, el conjunto del municipio de Anori, inmediatamente activa toda esa zona de recuperación en la mitad de la cancha, el barrio Belén La Nubia. Y se va construyendo, tocando, sin desesperación, abriendo las bandas. En el primero, al inicio del partido lo intentó por Occidental. Ahora ataca por el sector de Oriental y se acerca, pero siempre buscando el hueco, sin desesperación. Yo también le voy recordando el cuarteto arbitral de este partido. El central es el señor Hernán Pino, asistente número uno, Juan Beltrán de Bogotá. Asistente número dos, Roldán López de Popayán. Y el cuarto árbitro de la ciudad de Medellín, el señor Juan Esteban Álvarez. Hay que empezar a referenciar el jugador número once de La Nubia. El jugador Tafur, que ya ha desbordado varias veces y es el que más buscan. El que más se muestra en ataque para el equipo de La Nubia. Recuerden que estamos buscando talento. Si usted quiere hacer parte, lo puede hacer para que forme este grupo que se llama Alma Deportiva. Buscamos personas que quieran hacer parte de nuestro equipo, que nos ayuden a ayudar, que se quieran formar, que les gusten los medios de comunicación o que tengan empresa o negocio y nos ayuden a cumplir nuestra misión. ¿Eres tú o sabes de alguien? Entérate en www.corporacionalmadeportiva.org Alma Deportiva Atención que la pelota sigue rodando, se lo dije allá Zatafur de gran talento. Allá maneja la pelota, bueno, intentó hacerla bonita. La pelota la recupera el equipo de Anori con el jugador Arboleda. Allá van transportando, pierden, recupera nuevamente. Muy buena la protección que hace al balón el jugador Andrés Macías. Y dice el árbitro que aquí hay una falta, falta a favor del equipo de Anori. Atención que inmediatamente coge la pelota. El municipio de Anori activa toda la zona defensiva. El equipo de La Nubia no pasa de la mitad del terreno de juego el conjunto que viste de negro y blanco. El municipio de Anori, el control del útil es muy difícil para ellos. La Nubia se acomoda completamente bien en el terreno de juego. Saludamos a todos los oyentes que ahora están conectados a través de Alma Radio, disfrutando de esta baby fútbol narrada a través de Alma Radio desde la cancha Marte número uno. Saludo también a nombre de Accord Colombia, Accord Antioquia y Vibra, recreación, luces y sonido profesional. Estamos en Alma Radio. Escúchanos ingresando a www.corporacionalmadeportiva.org. Somos Alma Radio, una parte de ti. ¡Dame el tiempo de juego! Ya vamos camino a los primeros ocho minutos en esa primera parte. Atención que hay una mano, sí señor, la cometía el jugador Brainer Sieber Agamex para el equipo de Anori. La pelota la tiene La Nubia. De allá la manica, el jugador central, hablamos de Andrés Macías. Bueno, ese fue cabeno de central, aunque nos lo referencien como lateral por la zona izquierda. Allá tiene la pelota La Nubia y hay un saque lateral. Corresponde al equipo que está jugando, atacando de sur a norte. Allá está la pelota de mitad desde cancha. Va en velocidad ganando el jugador Samuel Marín, que a pesar de la estatura, tiene buena velocidad. Atención que aquí intenta ganar Vélez. Vélez aquí la tiene Madera. ¡Mando remate! ¡El marco! ¡Qué cerca pasó! Bueno, no sé si era un centro o era un remate, pero el balón pasó muy cerca y se salvó el equipo de Anori. Ya lo intenta el barrio de La Nubia. Construcción, como usted lo decía, con el número 10. Tomás Madera, que se vuelca directamente a la zona y la vía rápida de Oriental. Por ese carril gana la pelota, gana la línea. Se saca un rival y también toca muy bien. ¡Ojo! ¡Atención que viene Madera! Bueno, ahí le da un remate muy débil después de un centro de Tafur que volvió a ganar por allá por la línea. Pero es la segunda de Madera y por el mismo sector. El escenario de losclásicos.com, apartado estéreo y Urabá Deportivo. Esa es Alma Radio. En el Festival de Festivales, Alma Radio, una parte de ti. La pelota la maneja nuevamente el equipo de La Nubia. Ese es el que tiene el control y la posesión del balón. El equipo de Anori simplemente intenta rechazar, sacar el peligro de su área. Y La Nubia intenta construir durante todo el partido. La pelota la sigue manejando Anori. Bueno, por primera vez vemos a Cristian Uñatex con la pelota. Ahí va nuevamente La Nubia, recuperando vistas de cancha. Bueno, muy pequeño el jugador allá para luchar con frente al jugador Andrés Macías Rodas. La pelota la tiene nuevamente La Nubia, manda en el balón. Aquí recibe Vélez nuevamente. Rápido Vélez, va a sacar, muy bien, va en el cierre, el marco, manda en el centro. Y por poco y autogol, se salvó Anori. Uy, uy, uy. Rebotó en el jugador Andrés Macías y pegó en el palo y se salvó el equipo que viste de negro y rojo. Pelotazo directamente al delantero. El único niño en el frente de ataque que tiene el barrio La Nubia, Haider Vélez. Vio, oh, señor Bayron, cómo se perfila de bien este delantero. Inmediatamente le dan la vuelta, gana con la pierna derecha y se va. Volaba a pura velocidad y por poquito se le mete. Creo que al final era el número 5, Temison Andrés Macías Caramillo, para el municipio de Anori. Que por tratar de rechazar, se le iba colando a su propio arco. Sí, señor. Bueno, el arquero hizo su trabajo, pero le rebotó al defensa. Atención que aquí hay un tiro libre peligroso para el equipo de Anori. Mucha atención a lo que vaya a pasar en esta jugada. Pongan atenta, anota va a cobrar el jugador Juan Exeban Marín. Atención, ahí está la barrera, la arman con cuatro jugadores. La está armando el arquero Santiago Bedoya, que no lo hemos visto todavía. No ha tenido nada de actuación en este partido, en este encuentro. Da la orden el árbitro, atención. Mandan el remate arriba, se va por encima. Bueno, aproximación solamente del equipo de Anori. Le pegó muy por debajo el delantero Juan Esteban Marín, para el municipio de Anori. La pelota que sale muy alta de la portería que defiende Santiago Bedoya, que hasta este minuto era un espectador más en este encuentro. Dame el tiempo de juego. Ya tenemos 12 minutos, 12 minutos de esta primera parte. ¿Cómo está el marcador? Dame el marcador. Ya el partido está cero por cero. Ya se empieza a tomar confianza el equipo de Anori. Ya ha tenido dos aproximaciones. Aquí se tuvo que anticipar el arquero Santiago Bedoya y mandar el balón al saque lateral. Allá está el equipo de Anori mandando. Aquí intenta sacar el centro el jugador Brainer Steven Agamés y el balón se va al saque lateral y corresponde al equipo de La Nubia. Debe zafarse esa presión. El municipio de Anori trata de soltarse un poquito más de liberar a sus jugadores que están muy referenciados para poder tener la oportunidad de acercarse al arco del barrio Belén La Nubia. Deimer, yo quería preguntarle cómo está este grupo. Si ya tiene de pronto tabla de posiciones. Cuéntenos todo lo que pasa referente a este grupo que usted me recuerda. ¿Cuál es, por favor? Hablamos del grupo G, donde en el primer partido La Nubia le ganó 4 por 0 a Calle Larga y el municipio de Palmira le ganó un gol por 0 al municipio de Anori. El grupo se encuentra con La Nubia líder con 3 puntos. Segundo, Palmira con 3 puntos. Pues La Nubia con 4 puntos con el punto que está sacando ahora. Palmira con 3 puntos, que es el próximo partido que se jugará. Calle Larga se encuentra último. Y el municipio de Anori también con 0 puntos. Bueno, diferencias en extatura, ¿no? En los dos equipos son muy espigados los jugadores del equipo de La Nubia. Al contrario de los jugadores del equipo de Anori. La pelota está ahí dividida. Intenta ganar muy bien el equipo de Anori con el jugador Uñatex. La pelota está en control del jugador Alirio Quirocia. Y un saque lateral corresponde al equipo de Anori. Empiezan ahí el diálogo un poco airado por parte de los mismos jugadores de La Nubia. Estoy hablando de Heider Vélez con el número 10 Tomás Madera. Tratando de ubicarse mejor. Parece que en ese momento del partido no saben la posición que tienen respecto a lo que deben hacer en el ataque por parte de La Nubia. Muy bien, atención que sigue intentando Anori, pero quiere recuperar nuevamente a La Nubia. Mándole un pase profundo y donde llega Uribe. Uribe la tiene, va transportando, busca al jugador Tafur. El jugador que más insiste en ataque. Tafur la tiene, no la deja desbordar. Bueno, el árbitro dice que sí, finalmente se le acaba la cancha. Y ahí saque lateral a favor del equipo de Anori. Bueno, atención a la formación del equipo de La Nubia. Oiga, juega con 4-5-1 a comparación del equipo de Anori que juega con 4-4-2. Era un poco más cerrado en mitad de cancha para evitar los ataques que ha intentado abortar durante el partido al equipo de La Nubia. Atención, aquí hay aproximación. Uy, no se estaban hablando, faltaba comunicación entre el arquero. Hablamos de Santiago Bedoya y el jugador Emilio Mesa. Y estaba aproximándose peligrosamente el equipo de Anori. Es que cae en un bache extraño, Bayron. En estos momentos el equipo de La Nubia parece descontrolado. No tiene la misma claridad que tuvo en los primeros 10 minutos. Y ojo, que usted decía muy bien la forma táctica como se para en la cancha Marte número 1 el equipo de La Nubia. Pero cuando ataca, no solamente queda el niño en punta, Jader Vélez. Sino que acompaña con dos extremos. Por el lado derecho toman Madera, el número 10, incisivo por Oriental. Y por el lado izquierdo está Luis Mario Tafur. Entonces, para sumar 3 delanteros en el frente de ataque por parte de La Nubia. Muy bien, atención que aquí hay cobro de tiro libre. Van a mandar un balón al área. Ahí esperan mucha atención los jugadores de La Nubia. Los espigados, todos, ¿no? Cinco jugadores de La Nubia esperan. Mandan arriba al centro. Llega perfecto al área. Y atención, intentó Tafur no la pudo controlar y el balón se va al saque de meta. Pero recibió muy solo una pelota que estaba bien pegada en el costado de Oriental. El rebote que quedaba entonces para este niño del conjunto del barrio Belén La Nubia. No logra empalmarla con toda la pierna derecha. Y se va desviada para las buenas intenciones del municipio de Anorí. No olviden que en este festival de festivales lo que prima es la sana convivencia. ¡Ey! Si pierdes el balón, no lo recuperes a las patadas. Pide ayuda a un compañero por una sana convivencia. Una campaña de la corporación Alma Deportiva. Alma Deportiva. Aquí devuelve el balón el jugador Madera. Recupera el equipo de La Nubia. Van controlando. Atención, la maneja en la mitad de cancha. El jugador Esteban Uribe. Uribe Vélez. La pelota la recupera el equipo de Anorí. Ahí la tiene, la controla. Van manejando tranquilamente. Mandan a mitad de cancha. Muy bien, gana arriba el jugador José David Ortiz para el equipo de La Nubia. Van buscando un ataque nuevamente. Bueno, tienen que rechazar como puede el jugador. Hablamos del número 15, Juan Sebastián Madrigal. Aquí tiene la pelota el equipo de La Nubia. Muy bien, buena recuperación ahí del delantero que baja a ayudar. Hablamos de Uñatex. El balón lo rifan, entregan a cualquier parte y recupera el equipo de La Nubia. Allá va a mandar un pase muy largo. No alcanza a llegar Juan David Ortiz. Y saque lateral a favor del equipo de Anorí. Tiene que salir un poquito más, subir las líneas. Está muy encerrado en su propia área. En su propio campo de juego. La distancia entre los volantes creativos del municipio de Anorí es mucha. Respecto a los delanteros que tiene el conjunto negro y blanco. Allá va con toda la velocidad. Tafur, atención, saca el centro. Madera, se la sacó el arquero. Se luce Sebastián Cardona. Aproximación, oportunidad para el equipo de La Nubia. Qué jugada, carril rápido por el sector de Oriental. Para usted, señor narrador, que siempre lo ha insistido. El mejor en el frente de ataque para el conjunto de La Nubia. Tafur, ganó la línea, tira el centro. Y por poquito, Luis Mario, mejor Tomás Madera la manda a guardar. Banda arriba, Madera. Atención, estaba buscando un gol olímpico. El balón se va por encima. Y ahí, saque de meta a favor del equipo de La Nubia. No olviden que, o más bien, el equipo de Anorí. No olviden que estamos buscando talentos. Usted también puede hacer parte de Alma Deportiva. Buscamos personas que quieran hacer parte de nuestro equipo. Que nos ayuden a ayudar. Que se quieran formar. Que les guste los medios de comunicación. O que tengan empresa o negocio. Y nos ayuden a cumplir nuestra misión. ¿Eres tú? ¿O sabes de alguien? Entérate en www.corporacionalmadeportiva.org Alma Deportiva. Anótese por ahí a ese jugador Tafur. Que deben estar los ojeadores pendientes de ese jugador, ¿no? Que desborda el que tiene el jugador del equipo de La Nubia. Bayron, pero no habíamos hecho el reconocimiento también al portero del municipio de Anorí. El número uno, Juan Sebastián Cardona Tamayo. Para sacar esa pelota. Juego de pie. Ahí, precisamente, a pie cambiado. Tenía los reflejos intactos para sacar la pelota. Hoy, bueno, un mar de dudas. Se estaba llenando de nervios el arquero Santiago Bedoya. Y se va al tiro de esquina. Cobra el equipo de Anorí. Tiro de esquina. Este tiro de esquina es a nombre de Acor Antioquia. Asociación Colombiana de Redactores Deportivos. Es el cuarto del partido. El primero que le corresponde al municipio de Anorí. Atención. Bueno, son más pequeños los jugadores de Anorí. Así que, de pronto, no representan mucho peligro en ese tiro de esquina. Manda en el centro. Arriba. Atención. Bueno, queda el rebote. La sacan de una. Aquí gana el rebote el jugador del equipo de Anorí. Recupera el equipo de La Nubia. Va corriendo el jugador José David Ortiz. Ortiz la tiene. Entra en mitad de cancha. Y viene el jugador Tafur. Tafur manda para que corra el delantero. Hablamos de Vélez. Vélez la tiene. Atención. Bueno, bueno. No pudo recuperar acá Anorí. La tiene Vélez todavía. Que también es un jugador rápido de buena calidad. Atención. Manda un centro a las manos del arquero. Pero tiene oficio el municipio de Anorí. Defiende muy bien. La táctica es el 4-4-2 tradicional en este equipo. No quiere arriesgar, pero se para bien. Todos son como hormiguitas. Obreros trabajando en un bien común. Que es sacar adelante su municipio de Anorí. Trabajan. Van. Recuperan la pelota. Siempre haciendo presión. Y aguantan hasta esta altura del partido. Muy bien. Aquí viene nuevamente el equipo de Anorí. Se va el balón al tiro de esquina. Este tiro de esquina es a nombre de Acor Antioquia. Asociación Colombiana de Redactores Deportivos. Es el quinto del partido. El cuarto que va a cobrar Barrio Lanubia. Allá va nuevamente el jugador Madera a enviar el centro. Es el encargado de los cobros de tiro de esquina. Madera lo va a hacer. Bueno, espera en el área nuevamente los espigados. Ahí está el jugador número 6, Fabián Esteban Lache. También está Haider Vélez. Están esperando también Beoto Espigado. Samuel Marín va a cobrar. Bueno, lo cobra Tafur. Manda el centro. Atención. Quien llega el arquero primero. Dando seguridad al equipo de Anorí. Defendiendo su área. A la 5 con 50 sale con propiedad con los brazos arriba. Para dominar la pelota y mándale al rechazo. Un arquero de buena talla ese de Anorí. De los pocos, ¿no? En ese equipo que juega de rojo y negro. ¿Y eso da seguridad? Sí, señor. Aquí viene con la pelota. Nuevamente maneja el equipo de Lanubia. Transporta el balón Jorge Esteban Uribe. Aquí la gana Madera. La hace de calidad. La pelota la recupera nuevamente el equipo de Lanubia con Martínez. Buen cierre del jugador Steven Agamesia. Y saca el lateral a favor del equipo de Lanubia. Lo que le decía Bayron. Bueno, los niños están jugando con todas. Saben los que defienden, que no pueden perder. Y que encuentran un rival muy importante como es Lanubia. Pero lo defienden con todo. Tienen personalidad los chicos del municipio de Anorí. Ellos saben que ese es uno de los jugadores que está peleando el título, ¿cierto? De los favoritos. Porque además es el actual campeón. Atención porque la pelota es mal cálculo del jugador central, Cristian Barrio. Que da el poder de Lanubia. Bueno, y aquí hay una falta. Tiro libre a favor del equipo de Lanubia. Sigue ganando la pelota. Ya domina un poco más. Tiene más tranquilidad. Controla lo que falta. Es que puedan hacer triangulación en los volantes que tiene de oficio el conjunto de Anorí. Para que puedan conectar con los delanteros. Que por ahora son pocos protagonistas en este partido. ¡Dame el tiempo de juego! Ya tenemos 21 minutos. Caminamos hacia los 22. ¿Qué dicen los técnicos de Imer Pérez? El profesor de Anorí contento con el trabajo que está cumpliendo. Mientras que el profesor de Lanubia se nota un poco desconcertado porque su equipo no se encuentra en el terreno de juego. Muy bien. Isabeles, jugador espigado del equipo de Lanubia. Pero toda la jugada la hizo Luis Mario Tafur Mejía. El número 11, como siempre. En la esquina derecha de Oriental. Haciendo la gambeta. Moviendo la cintura de un lado a otro. Llevándose rivales. Toca la pelota y le queda para que manden un centro corto. Al primer palo que le queda a la cabeza del número 9, Jader Vélez. Quien logra conectar pero con poca potencia. Para que pueda controlar muy bien Juan Sebastián Cardona. Otra de las figuras de este partido con Alma. Con Alma Radio para el municipio de Anorí. Escúchanos ingresando a www.corporacionalmadeportiva.org Somos Alma Radio. Una parte de ti. Cuéntenos, Deimer, ¿cuáles son los suplentes de ambos equipos? Por parte de la nubia, Juan Miguel Mora Toro Volante. Con el número 15, Dani Során Monsalve Defensa. Con el número 18, Daniel Guarín Portero. Y con el número 4, Michael Alberto Carvajal Odoño. También Defensa. Bueno, regáleme un espacio primero. Ahí cobro de tiro de esquina, ¿cierto? Coraron una falta. Coraron una falta por allá, Byron. Sí, casi que tiro de esquina. Pero es pelota quieta de falta. Tiro libre peligroso entonces a favor del equipo de Anorí. Aquí puede ser la... Ahí puede haber una aproximación para el primer gol del partido. Cero por cero. Era un partido donde la nubia ha tenido todas las aproximaciones. Da la orden el juez, mandar arriba. Queda tranquilo en las manos del arquero Santiago Medoya. La pelota la saca de una. Arriba el arquero buscando a Tafur. Y su velocidad. Entrega de cabeza. La pelota la entrega de cabeza. Mesa para Tafur. Tafur la tiene. Muy bien, va a ganar Tafur. Arriba. Muy bien, el cierre y falta. Así, señor, empujón de Tafur contra el jugador Andrés Macías. Y ahí tiro libre a favor del equipo de Anorí. Cerraba el defensor para el conjunto del municipio de Anorí. Temison Andrés Macías Caramillo, número 5, para controlar un poco a Tafur. Que sigue dominando, pero ahí controlaba. Pero se le iba muy larga. Empujaba entonces. Daba falta en ataque. El juez central, el señor Hernán Pino, de la ciudad de Medellín. La pelota sigue rodando. Está en territorio del equipo de Anorí. La pelota la maneja el jugador Quirós. Quirós abre para el jugador número 7, Steven Agamex. La pelota la recupera a la nubia. Y se le va muy larga al jugador Martínez. Y ahí saca el lateral a favor del equipo de Anorí. Bliner Steven Agamex. Del municipio de Anorí todavía no se encuentra disponible para concretar los pases. Se equivoca mucho. Está muy errático, desconcentrado. De pronto, tiene que recuperar a este niño para que pueda llegar con propiedad. Puede ser una salida importante en el sector derecho. Bien pegadito a la tribuna de Occidental. Por ahí, debe ensayar. Y puede que salga una posibilidad importante en ese sector para el municipio de Anorí. Haciendo referencia al número 9 del equipo de la nubia. Bueno, aparece como único punta. Pero el hombre se tira hacia el sector izquierdo para tratar de desbordar. Otras veces aparece por el sector derecho ayudando a Tafur. La pelota la maneja el equipo de la nubia. Mandaron un pase filtrado, pero muy largo a las manos del arquero Juan Sebastián Cardona. Del equipo de Anorí, una de las figuras del partido. Pasan los minutos. El municipio de Anorí lo que hace es llenar de ansiedad al conjunto de la nubia. Porque no encuentra por dónde. Lo intentó en los primeros minutos, pero ahora pierde la pelota de a poco. Gana metros el municipio de Anorí. Ojo que esa táctica también puede funcionar. Y pasan los minutos y ya falta poquito para finalizar la primera parte. Atención que se viene otra jugada peligrosa. Bueno, estábamos jugando de memoria ya el jugador Vélez. Finalmente llegó Tafur, no la deja desbordar. Manda en el centro, arriba. ¿Para quién? Atención, hay peligro. Lo tiene la nubia. Atención, buscan. ¡Uy, la hace Vélez! ¡Uy, remató! Y el balón se fue desviado. Otra aproximación para el equipo de la nubia. No rechazaron esa pelota. El sector defensivo del municipio de Anorí. Quedaba la pelota en un entrevero. Una serie de rebotes para que finalmente pusiera la punta del zapato. El delantero que tiene el municipio mejor, el barrio de la nubia. Keiter Vélez Galeano. Pero la manda por encima, lejos de la portería de Juan Sebastián Cardona. El portero de Anorí. Estamos a través de Alma Radio. Dame el tiempo de juego. Ya tenemos 26 minutos de esta primera parte. ¿Cómo está el marcador? Dame el marcador. El partido está 0 por 0. 0 la nubia, 0 el equipo de Anorí. La pelota la sigue manejando el equipo que juega de Celeste. Rechazan arriba al jugador Juan Sebastián Madrigal para el equipo de Anorí. Aquí un mal control del jugador del equipo de la nubia. Y ahí un saque lateral. Ahora les estábamos hablando del jugador Mesa, Emilio Mesa. Y ahí saque lateral para el equipo de Anorí. Atención que lo van a realizar. Bueno, que dice aquí el árbitro. Que se le da finalmente a la nubia en otro saque. Aquí se viene nuevamente Uribe. Muy bien, se acuesta el jugador Sebastián Madrigal. Ahí saque lateral a favor del equipo de la nubia. Que sigue buscando por todos los flancos. Entrar, intentar filtrar la defensa del equipo de Anorí Deimer. ¿A quién se le parece el jugador número 9? El de Haider Bérez, el de la nubia. ¿A quién se le parece el señor comentarista? Pero no es Haider el de protagonista, no. No estamos hablando de ese, ¿no? No creo. A mí se me parece que te dijera yo un Shevchenko, seguro. Por ahí va. Paolo Guerrero. No. Sí. En el número, en el número. No, ¿sabe por qué? Porque es blanco. Pero mire la cara. La cara igualita a Paolo Guerrero. A mí se me parece en el número. Atención, aquí hay aproximación. Pegó en la mano. Pero el árbitro dice que había poca distancia. Así que el balón queda tranquilamente en las manos de Sebastián Cardón. Arquero del equipo de Anorí. Saca arriba a mitad de cancha. La pelota pasa a la línea que divide los dos campos. Y ahí saca el lateral. Uno entiende, Bayron, que Deimer ha estado aquí en una jornada muy extenuante. Se larga. La visión empieza de pronto a confundirse. A ser un poquito borroso en esta tarde que va cayendo en la ciudad de Medellín. Sí, bueno. Yo porque si las gafas va algún peso y si no le prestaba a las mías. Atención que aquí viene el equipo de Anorí. Van controlando, buscando el área del equipo de la Nubia. Atención. Muy bien. El cierre arriba. El jugador Román, Vladimir Martínez. Y que hay acá. Atención. Intenta recuperar el equipo de Anorí. Lucha, guapea, pelea. Arriba. La pelota la tira la Nubia que la saca como puede. Uy, está metiendo entre las cuerdas el equipo de Anorí, el equipo de la Nubia. Y eso es increíble, ¿no? Porque ahí está el favorito. La pelota la abren arriba por el sector derecho en ataque. Manda la mitad desde cancha. Sigue Anorí buscando buen cierre arriba del jugador número 6 del equipo de Anorí. Hablamos de Luis Miguel Molina. Y ahí saca lateral, corresponde al equipo de la Nubia. Por eso daba el beneficio de la duda cuando iniciaba el partido. Hay que ver al municipio de Anorí. A ver qué resistencia pone a uno de los favoritos de este baby fútbol. Veo muy incómodo al barrio La Nubia. Todavía no se acopla directamente en el terreno de juego. Lo hace muy bien defensivamente el conjunto de Anorí. Pero queremos ver todavía lo que tiene en ataque. Igual hay que tener en cuenta que la Nubia es un equipo de jerarquía y quiere ganar el partido. Pero debería jugar con la inteligencia, ¿no? De saber que el equipo de Anorí ya perdió y tiene la necesidad de ganar atención. ¡Mire, manera! Remata y se acuesta el arquero y manda el balón. La saca a un costado. Aproximación para la Nubia. Manda un remate. Aquí un taz-taz. La pelota la sacan. Sigue en el área. Y mano del jugador del equipo de la Nubia. Se salvó el equipo de Anorí. Le decía que el equipo de la Nubia debería jugar con la necesidad de Anorí. Anorí debe ganar sí o sí. Entregarle el balón y con los jugadores tan rápidos que tiene, apostarle al contragolpe. Pero, Bayron, hágame el favor. La tapada del portero Juan Sebastián Cardona para el municipio de Anorí. Cuando Hernán Pino, de la ciudad de Medellín, dice que se juega en 30 minutos y que no hay reposición. Ese primer tiempo finaliza. Sí, señor. Termina la primera parte en este encuentro entre el... Jonathan Muñoz en Alma Radio. Gracias, Juan Fernando García en los controles para Alma Radio, la emisora de la Corporación Alma Deportiva. Y ya tenemos la pelota número 4 para el segundo tiempo. Será de color fluorescente. En la mitad del terreno de juego de la cancha Marte número 1 sacará esta vez el barrio La Nubia, que atacará de norte a sur. En sentido contrario, lo hará el municipio de Anorí. Y la narración a través de Alma Radio es de Bayron Osorio. Bayron Osorio, muy buenas tardes. Ha llegado la hora de narrar una nueva historia. Con ustedes, Bayron Osorio. Bayron Osorio en Alma Radio, una parte de ti. Muchas gracias, Jonathan. Aquí estamos regresando, retornando a Alma Radio para entregarles las emociones de esta segunda parte. Ya rueda el balón y estamos a través de Alma Radio. La pelota la tiene el equipo de La Nubia. Aquí controla el jugador número 17, Juan David Ortiz. Banda de arriba en el medio, intenta recuperar a Anorí. Vamos a ver cómo se va a presentar esta segunda parte. Me imagino La Nubia intentando buscar el resultado para de una vez clasificarse a la siguiente fase. Y se presentaron cambios. Ya todo lo informará Deimer Pérez, que tiene toda la información porque son fundamentales. Y principalmente para el barrio de La Nubia, que el director técnico Sebastián Duque mueve toda la emergencia. Deimer, ya tenemos información entonces de las sustituciones. Por parte del municipio de Anorí ninguna modificación. En cambio que por La Nubia se retira el número 7, Jorge Esteban Uribe. Ingresados al número 15, Dani Során Monsalve. Por acá también Deimer, déjeme acotarle que tengo el cambio de portero para el barrio La Nubia. Salió para el segundo tiempo el niño con la número 18, Daniel Guarín Grisales. Y salió el número 1, Santiago Bedoya Palacio. Bastante llamativo este cambio. Habrá que averiguar si fue por cuestiones de técnico, decisión técnica o de pronto alguna molestia que presentaba el portero titular, Santiago Bedoya, para el barrio La Nubia. La pelota la está manejando el equipo de Anorí. Allá controla y la hace bonita el jugador número 2, Andrés Macías. El capitán de campo del equipo de Anorí. Mandan un balón por los aires. Ahí saque lateral, corresponde al equipo celeste. El equipo de La Nubia, que nuevamente intenta ganar el partido, buscar, ganar el control del balón. También será interesante dónde estará la posición de Dani Során Monsalve, que ingresa para este segundo tiempo. Aquí en la planilla oficial lo tengo como defensa. Y sacó a Jorge Esteban Uribe, el número 7, que es un volante. Vamos a ver si reestructura todo ese movimiento táctico que plantea en la cancha Marte número 1, porque el cambio de posición es evidente. Qué buen pase filtrado de madera, atención, intenta ganar arriba el jugador Uribe. Uribe se devuelve, entrega arriba para el jugador número 6, el capitán de campo Isabel Lache. La pelota la recupera el equipo de Anorí, se ven en la contra. Muy buen cierre, ¿no? Le ganó de cuerpo el jugador Lache. Pero hay una falta anterior a favor del equipo de Anorí. Dame el tiempo de juego. Ya tenemos dos minutos, dos minutos de esta primera parte. Estamos en Alma Radio. Recuerden que estamos buscando talentos. Si usted quiere hacer parte del talento de Alma Radio, se puede comunicar con nosotros. Buscamos personas que quieran hacer parte de nuestro equipo, que nos ayuden a ayudar, que se quieran formar, que les guste los medios de comunicación o que tengan empresa o negocio y nos ayuden a cumplir nuestra misión. ¿Eres tú o sabes de alguien? Entérate en www.corporacionalmadeportiva.org Alma Deportiva Recuerden que el respeto se demuestra en la cancha y hacia el compañero y el rival. Todos esos valores se viven en el Festival de Festivales. ¡Ey! Si pierdes el balón, no lo recuperes a las patadas. Pide ayuda a un compañero por una sana convivencia. Una campaña de la Corporación Alma Deportiva. ¡Alma Deportiva! Recuerden que estamos a nombre de Acor Colombia, Acor Antioquia y Vibra, Recreación, Luzes y Sonido Profesional. Hay un jugador tendido en el piso. Se trata de un jugador del equipo de Anorí. Estamos tratando de referenciar, bueno, se trata del jugador, el capitán de campo Andrés Macías Rodas. Quedó golpeado y se va a cobrar el tiro libre. Mientras tanto, van a sacar al jugador de la cancha para atenderlo allá en el sector de Oriental. Va a haber aquí un disparo frontal. Intentando buscar la velocidad del jugador Uñates, que se ha visto poco en ataque en el equipo de Anorí. El árbitro da la orden. Van a cobrar arriba, van a mandar el balón. El balón cruza la línea medular. Ahí rechaza muy bien el jugador número 5, Emilio Mesa. La pelota la tiene Anorí. Ahí controla, Enrico Mera la nubia. Ahí la tiene Tafur otra vez intentando empezar a hacer de las suyas. Gana velocidad Tafur. Manda el centro arriba. Estaba calculando mal el arquero, pero finalmente logra recomponer su posición y se queda con el balón. Hablamos del jugador, el arquero Juan Sebastián Cardona del equipo de Anorí. Sacaba el remate. Claro, Demer, cuéntame. Lo que referenciábamos, el cambio del portero, lo que usted decía, es que en cada tiempo el entretiempo se va a modificar el portero. Y esto va a ser constancia en este torneo. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué remate el de Tafur hizo estirar de largo a largo al arquero Cardona y hubo otra aproximación del equipo de la nubia! Otra vez, Luis Mario Tafur Mejía, el número 11, ahora ubicadito en la zona de ataque por el sector de Occidental, de Norte a Sur. Ganaba la posición, problemas que tiene el lateral izquierdo. El número 5 para el municipio de Anorí, Temison Andrés Macías para marcarlo. Primero le gana en estatura y segundo le está ganando en velocidad. Sacaba el remate con pierna derecha fuerte. Cruzado, pero sale desviado. También se estiraba el número 1, Juan Sebastián Cardona, municipio de Anorí, para darle seguridad a su equipo. Va cayendo la tarde y el balón sigue rodando. Ahí saca el lateral a favor del equipo de la nubia. La mandan arriba, reponen muy bien. Gana el jugador de Anorí, pero recupera nuevamente el chiquitín que juega ya por ese sector derecho en ataque para el equipo celeste. Aquí mandan un cambio de frente, se le va a largo. Llega Onosi, muy rápido también este jugador marcado con la camiseta número 17. Hablamos del jugador Juan David Ortiz. La pelota, la arcobera Anorí, que también quiere poner condiciones en el partido. Siguen arriba en el control, intentan atacar en bloque. La pelota, la arcobera Madera. Qué clarito es Madera, manda para Tafur. Muy bien, buena chique. El del arquero Cardona, pero qué bien ese jugador Madera. Otro para referenciar en el equipo de la nubia. Qué bonito duelo. Se está presentando en estos momentos en la cancha Marte número 1. Cuando ataca, ojo, al marco. No, otra vez pasa el balón desviado y otra vez intenta el equipo de la nubia. Está rebelde el balón, no quiere ingresar al fondo de la red. Esta vez fue nuevamente el jugador Madera que intentó. El balón se fue a la última línea. Aprieta el conjunto del barrio La Nubia por el sector de Occidental. Trata de cerrar, de encontrar con el niño Tafur opciones importantes. Quedaba la pelota rebotando sobre el sector de Media Luna, del área que defiende el municipio de Anorí. Y remataba Tomás Madera. Desviado también con pierna zurda. Y ahí, aguanta como puede el municipio de Anorí. Tenemos novedad, sustitución. Deimer Pérez para el conjunto de Anorí. Se retiró el número 7, Blayner Steven Agámez. El que ingresó fue el número 14, Brian Marín Ateortúa. Y se lo estaba diciendo Brian. Ojo que le cuento después de esta. Atención, que se estaba acercando el equipo de Anorí. Aquí intentan rechazar. Aquí la pelota la controla. Sigue el jugador Tafur para el equipo de La Nubia. Entrega mal y recupera ahí el jugador Arboleda. La pelota la sigue manejando Anorí. Muy bien, mandan un pase profundo. Muy bien, estaba ahí atento para abortar la jugada Ortiz. La pelota la manda nuevamente para Tafur. Allá van a ir a cerrar. Uy, bueno, le tiró toda la humanidad. Y el árbitro dice que hay falta, falta, falta. A favor del equipo de La Nubia. Bueno, vamos a ver si hay amonización. Bueno, finalmente el árbitro dice que no. Allá está el jugador Tafur tendido en el piso. Bueno, creo que va el cuerpo médico a atenderlo, ¿no? Porque le fue con toda la humanidad el jugador del equipo de Anorí. Hablamos del jugador Macías para ir a cerrar ese balón. Así es. Bayron entraba con todo directamente antes de que se le volara por todo el carril rápido. Una de las figuras del partido para este encuentro en Alma Radio. Llegaba a Tafur ganando en velocidad. Y le estaba comentando que la salida de Blaine en Steven Agames para el municipio de Anorí estaba anunciada. Se lo comentaba en el primer tiempo. Estaba un poco perdido. No conectaba concretamente la pelota. Y estaba haciendo un espacio muy bien aprovechado por el conjunto de Barrio Belén La Nubia. Ojo, atención en este tiro de costado. Tiro libre que puede ser peligroso a favor de La Nubia. Atención que van a cobrar. Espera nuevamente las torres de La Nubia allá en el área. Van a mandar el recobro arriba quien llega. Atención, muy bien, el jugador del equipo de La Nubia. ¡Al marco! Otra vez se va desviado. Esta vez se la pierde el capitán Fabián Esteban Lache. Se salvó el equipo de Anorí. Y hay un jugador tendido. Se trata del jugador Cristian Barrio. Prohibido rechazar hacia adentro. Regla básica en el fútbol defensivo para los chicos del municipio de Anorí. Ahí ganaban la pelota que se cobraba directamente al segundo palo. Y por rechazarla, no. Hay que mandarla a la banda. Hay que mandarla a lateral. O a donde sea, pero sector externo. No hacia adentro porque puede ser aprovechada por los niños de altura que tiene el Barrio Belén La Nubia. ¡Ojo! Que aprieta otra vez Tafur. Atención que va buscando Tafur. Manda al centro. Y ahí está el arquero. Dice tranquilo que el balón es mío. Va a sacar el equipo de Anorí. El arquero Cardona. Oiga, hay un duelo 3 por 1 ahí. Han intentado los jugadores Belén, Tafur y Madera. Vulnerar el arco del arquero Cardona de Anorí. Y no ha podido ninguno de los 3. La pelota, la maneca. El equipo de Anorí. Manda, le pasa el jugador Arboleda. Arboleda entrega para el jugador Juan y Sebas Marín. Marín devuelve para Arboleda. Aquí entrega en mal. Muy bien, la gana en mitad de cancha. Andrés Macías, el capitán de campo. La pelota la sigue buscando Anorí. Aquí falta el árbitro. Dice que no. Aquí la tiene. Manda el balón arriba. El ataque Samuel Marín. Manda la guerra Tafur. Tafur intentó buscar al jugador Vélez. Pero la pelota queda nuevamente en poder de Anorí. Aquí recupera nuevamente el equipo de la Nubia. Aquí va Tafur. Qué calidad la de este jugador. Qué exquisitez para jugar fútbol. Atención. Uy, qué volada. Qué estirada la del arquero Cardona. Aquí se la pierde nuevamente el equipo de la Nubia. Y ya tenemos figuras del partido. Y creo que son dos figuras. Bayron, no solamente el niño Tafur por el barrio de la Nubia, sino el portero, Juan Sebastián Cardona, que hágame el favor. Directamente esa pelota abajo a la raíz del poste. Y allá llegó a sacarla al tiro de esquina. Tres jugadores en la vista de los ojeadores. Tiro de esquina. Este tiro de esquina es a nombre de Acor Antioquia, Asociación Colombiana de Redactores Deportivos. Atención que intenta sacar el peligro el equipo de Anorí. Va con la pelota arriba, transportando, buscando el jugador Meiz. Atención, va en el remate. Y ahí está el arquero que en dos tiempos controla nuevamente Cardona. La Nubia buscando por todos los lados, por todas las maneras, por todos los flancos, vulnera el arco de Cardona. Y no pueden, la pelota la tiene nuevamente el equipo de la Nubia. Allá se va el balón, se va al saque lateral. Corresponde al equipo de Anorí. Cambia la posición táctica entonces para el barrio Belén-La Nubia. Cuatro defensores, dos volantes de primera línea. Ahora se retrasa un poco más Tomás Madera, que queda como volante 10. Y los tres extremos. Por izquierda está el número 15, recién ingresado Danizorán Monsalve. Por derecha está el niño Luis Mario Tafur. Y como centro delantero, el de siempre, Haider Beres Galeano. Miren el porte a Tafur, no, puro porte de crack. Aquí lo vemos a través de Alba Radio. Estamos entregando las emociones. Ustedes no ven, pero nosotros sí les contamos todo lo que vivimos acá. Todo lo que pasa a través de la cancha Marte. Número uno, la pelota, la maneja el equipo de La Nubia. Aquí la controla Vélez. Vélez descarga acá para el jugador número 16, Marina. Aquí bajo la pelota siguen controlando. Buscando, mandan un centro. ¡Quién llega al marco! Y otra vez ahí intentó el jugador Vélez. Y otra vez a las manos del arquero. ¿Cuánto aguantará el municipio de Anorí esta arremetida impresionante que tiene el barrio La Nubia? Atacan por derecha, atacan por izquierda y sigue sumando. Y aquí viene Anorí nuevamente intentando buscar mala entrega de Haider Vélez. La pelota queda en mitad de cancha aquí en la arcoopera. Muy bien el jugador Meza. Meza la tiene, otra vez otro pase filtrado. Ahí manda para que corra Tafuri. Muy buen el cierre del chiquitín Juan Sebastián Madrigal. Ahí saque el lateral. Es un partido de niños disfrazados de titanes. Aquí veremos cuánto aguanta el municipio de Anorí. Y cuánto puede resistir también el frente ofensivo de La Nubia. Tres jugadores en referencia de los ojeadores. El jugador Madera, el arquero Cardona. Atención, qué peligro. Y ahí salió Madera con toda la humanidad. Atención. Uy, se estaba equivocando el jugador de La Nubia. Va controlando, intenta mantener la posesión. Allá siguen controlando por el sector derecho en ataque. La maneja, la pizza, la controla. La tiene arriba el jugador Samuel Marina. Que hay una vuelta. Sí, señor. Falta ahí, hay tarjeta amarilla. ¿Para quién? Para el jugador Cristian Barrio del equipo de Anorí. Bueno, ¿a quién se la dieron? Bueno, estamos mirando, creo que... A ver. Número 9. Ah, se la dieron al delantero de La Nubia por simulación. A Vélez entonces. Exactamente. Muy bien, atención entonces porque la pelota la tiene La Nubia. Mándala arriba, buen pase. Arriba viene corriendo nuevamente Tafur. Hay peligro en el área de Anorí. Mándala arriba, el remate. El herquero y colazo. Alma Radio. Gol. Alma Radio. Y ahora la Nubia tiene uno. Anorí tiene cero. Jonathan Muñoz por Alma Radio. No todas las podía sacar el portero Juan Sebastián Cardona del municipio de Anorí. Y usted lo decía. Ganaba metros, tenía la pelota a su disposición y control. Tafur estaba siendo protagonista. Y ahora sí, ¿qué más? Porque puso el pase. Ganó toda la línea. Y vea, ya le caen tres para referenciar a un jugador diferente del partido. De gran talento, de movilidad, de gambeta. Juego bonito y vistoso. Mandaba la pelota al segundo palo y cerrado lateral izquierdo. El número tres, Román Vladimir Martínez, para mandarla a guardar. Por poquito también la logra cazar Juan Sebastián Cardona para el portero del municipio de Anorí. Pero finalmente la pelota llevaba más rosca y llevaba más velocidad y potencia. Se le metió al arco y rompe el celofán. Barrio Lanubia uno, municipio de Anorí cero. David Pérez, ¿cómo se comportan los bancos después del gol? En Lanubia, felicidad total por el gol. Porque lo estaban esperando. Y el equipo se ha tornado un poco lento lo último. Hasta que llegó por parte del equipo del municipio de Anorí tristeza total. Porque el profesor había enfatizado en el entretiempo un poco más de seguridad en la parte del fondo. Muy bien, atención, oiga, hay que hacer acotación que a la atajada del arquero Cardona antes de la jugada, ¿no? Ya no podía ser más una atajada, un mano a mano impresionante. Pero ya le quedó al jugador Martínez que la mandó al fondo de la red. La pelota la sigue buscando la Anubia que intenta aumentar el marcador. ¡Atención! ¡Uy! Remate del jugador Heider Vélez y se va al saque de meta. Y es lo que genera el tanto. Baja la ansiedad, los pulsos del corazón empiezan a tomar otra vez la normalidad para los niños del barrio de la Anubia. La ansiedad y el afán era marcar el primero. Ahora ya se siente más cómodo, ya tiene mala posibilidad, sabe que está ganando y puede incrementarlo. Aquí hay errores en la defensa. ¡Atención! ¡Qué viene Tafur! ¡Uy! ¡Qué cierre! ¡Qué cierre de Arboleda! ¡Se salva el equipo de Anorí! ¡La pelota sigue rodando! ¡Atención! ¡Porque ahí saque el lateral! Saludos para todos los que hay ahora estar a través de Alma Radio. Estamos a nombre de Acor Colombia, Acor Antioquia y Vibra. Recreación, luces y sonido profesional. Escúchanos ingresando a www.corporacionalmadeportiva.org. Somos Alma Radio, una parte de ti. La Anubia no le presta el balón a Anorí. Allá la tiene, la controla el grandulón. Fabián Esteban Lache abren, bueno, cambian de costado a costado, hacen cambio de frente. Mándole un balón profundo, atención para que venga Vélez. Bueno, iba a sacar el rebate, dice el árbitro que hay fuera de lugar. Cobra tiro libre indirecto el equipo de la Anubia. Bueno, el equipo de Anorí. Sí, mejor Bayron va a cobrar entonces el municipio de Anorí. Y le quería preguntar a Deimer, con este resultado parcial de 1 por 0, a favor del conjunto del barrio La Anubia, ¿cómo está la tabla de posiciones? ¿Le da ya al barrio La Anubia con este resultado clasificar, asegurarse a los octavos de final o todavía no? Con el resultado sí, ya queda con 6 puntos. Y a segunda hora, a las 6, se enfrenta al municipio de Palmira, que le ganó al municipio de Anorí. Con este resultado, Anorí queda eliminado. Y de ganar Palmira, ya serían los dos, La Anubia y Palmira, clasificados a la siguiente fase. Creo que quedaría con una posibilidad matemática, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el equipo de Sabaneta perdió 4 por 0 con el equipo de La Anubia, precisamente. Sí, de La Anubia, entonces de pronto, por diferencia de goles, de pronto hoy puede ganar Sabaneta al equipo de Palmira y le puede abrir la posibilidad nuevamente al equipo de Anorí, que igual tendría que golear en el último partido de esa fase de grupos. Pero entonces, si gana Sabaneta ahora, segunda hora, haría 3 puntos, quedaría el... Palmira con 3. Palmira con 3 y La Anubia con 6. Se aseguraría entonces en los octavos de final el barrio La Anubia. Sí, porque exactamente, sí, y al equipo de Anorí le tocaría hinchar por el equipo de La Anubia en ese último partido y ellos pues hacer el resultado también. Obviamente, si el equipo de Palmira pierde en el día de hoy, atención porque el balón sigue rodando, está en campamento del equipo de La Anubia y aquí se caía el defensor, atención. Uy, la recuperan porque hubo mal control del jugador del equipo de Anorí. Mandan un cambio de frente, muy bien, con estilo controla el jugador número 6, Luis Miguel Molina. Y la atención que se viene nuevamente, el jugador Tafur va a mandar el remate. Buen cierre nuevamente del jugador Juan Sebastián Madrigal y hay tiro de esquina. ¡Tiro de esquina! Este tiro de esquina es a nombre de Acor Antioquia, Asociación Colombiana de Redactores Deportivos. Es el séptimo tiro de esquina del partido, el sexto que cobrará Barrio La Anubia. Bueno, antes, atención que está el jugador de Anorí tendido. Estamos hablando del jugador Miguel Ángel Palacio, ¿no? Bueno, no, más bien el jugador, bueno, ese es de Anorí. Es del municipio de Anorí. Sí, es el capitán entonces Andrés Macía que hace rato había quedado golpeado. Entonces, bueno, ¿será que quedó de pronto mal? Ahí se atendió, vamos a esperar entonces qué pasa a continuación. Atención, recuerden que si usted es un talento y quiere ser parte de Alma Deportiva, se puede comunicar con nosotros y hacer parte de este gran equipo. Buscamos personas que quieran hacer parte de nuestro equipo, que nos ayuden a ayudar, que se quieran formar, que les gusten los medios de comunicación o que tengan empresa o negocio y nos ayuden a cumplir nuestra misión. ¿Eres tú o sabes de alguien? Entérate en www.corporacionalmadeportiva.org. Alma Deportiva. ¡Dame el tiempo de juego! Ya tenemos 20 minutos, 20 minutos de esta segunda parte. ¿Cómo está el marcador? Dame el marcador del partido. Uno para Barrio Lanubia, cero para el municipio de Anorí. Y sigue buscando el equipo celeste. Hablamos del Barrio Lanubia, aquí está el tío de esquina. Va a dar la orden al árbitro, suena el pitazo. Atención, ¿quién cabecea? Uy, le queda al equipo de Lanubia. Atención, aquí la tiene el jugador Madeira. ¡Madeira, remate! Uy, viene el arquero bien posicionado, nuevamente Cardona. Y no permite que el balón ingrese. Saca arriba de una. Van a intentar buscar ahí en el aire. La pelota la tiene Lanubia con el jugador Ortiz. Entrega para Tafur. Tafur la tiene. Va, sigue haciendo de las suyas por ese sector derecho en ataque. Va Tafur con la pelota, deja 1-2-3 en camino. Va arriba, manda el centro. ¿Quién llega? ¡Atención! Uy, no pudo controlar al jugador Vélez. Y el balón sigue ahí dividido. Le queda Belén nuevamente. No se puede voltear. ¡Atención! ¡Y remate! Pasó cerquita. Intentó nuevamente el equipo de Lanubia con el jugador Monsalve. Se salvó el equipo de Anorí. Remate directamente fuera del área para el conjunto del barrio Belén Lanubia. Creo que era el número 6 quien finalmente remataba con pierna derecha para salir totalmente desviada la pelota. El niño Fabián Esteban Lachio Ortiz para el conjunto Barrio Lanubia que quiere incrementarlo. Anorí no reacciona y se queda simplemente defendiendo por ahora un 1 por 0. Tenemos novedad en el conjunto de Anorí, Deimer Pérez. Se retira el número 2, el capitán Andrés Macías, el que ingresa es el número 10. Yesid Camilo Restrepo. Ya te voy a referenciar la otra modificación que se realizó. Bueno, no se recuperó entonces el capitán para el municipio de Anorí, Andrés Macías Rodas. Pidió el cambio. Esperemos que no sea nada grave. El otro cambio se retiró el jugador Cristian Uñate. Se ingresó el número 16, Juan Andrés Álvarez Gutiérrez. La pelota, la vaneca, la rubia. No se cansen de atacar a esos muchachos. Les encantan los goles. Ahí viene el jugador Vélez. Va a sacar el remate. Muy bueno el cierre. Qué buen defensa a pesar de la estatura de este jugador, Juan Sebastián Madrigal. Es chiquitico, pero con mucha personalidad. El jugador número 5, más bien de Tevinson Andrés Macías. Hablamos del equipo de Anorí. Se parece mucho el 15 y el 5. Ambos chiquiticos en esa saga del equipo de Anorí. Pero van abajo, buscan la pelota, defienden como pueden. Inclusive se hablan mucho para intercambiar las posiciones. Y ya referencian a Tafur para hacerle doble marcaje. O por lo menos mínimamente un marcaje escalonado. Si no lo coges vos, lo cojo yo. Pero no lo podemos dejar solo porque se nos va. El jugador más talentoso hasta ahora en la cancha Marte número 1 para este partido. El barrio de la Nubia, el número 11, Luis Mario Tafur. Aquí hubo fuego limpio. Atención que saque lateral para el equipo de la Nubia que sigue buscando. Ahí van arriba, hizo el sombrerito. Van buscando. La recibe el jugador Vélez. Vélez la tiene. Hoy se acuesta el jugador defensa. Didier Alirio Quiroz. Y no pudo detener al jugador Vélez. La pelota la maneja de arriba. Manda el remate desviado del jugador número 15, Dani Monsalve. Ahí saque de meta a favor del equipo de Anorí. Aguanta como puede. No sé, el técnico del municipio de Anorí de Eimer. El señor Gonzalo Murillo. ¿Qué instrucción está dando para el banco? Si va a defender el 1-0. Si se va a resignar. Con este resultado está siendo eliminado. El conjunto de Anorí de este baby fútbol. No, el profesor quiere atacar, pero es que tampoco le permite. Está calentando el número, hablamos del número 12 de Jesús Manuel Arango. Volante, el profesor quiere darle un poco más de creatividad al equipo. Bueno, Eimer, le queda de tarea para el próximo partido de la Nubia. Si hay algún equipo grande, profesional en Colombia o al menos en Antioquia, que esté referenciando a alguno de sus jugadores. A Tafur, al jugador Madera o al arquero Cardona. Ya se la voy a confirmar esa tareita. Vamos a consultarla de una vez. Muy bien, gracias Eimer. Atención que hay otro jugador tendido en el piso. El jugador Juan Sebastián Madrigal del equipo de Anorí. Bueno, ya se levanta y el árbitro va a dar la orden. Pero hay una sustitución en el equipo de la Nubia. Se retira el número 13. Román Vladimir, que ingresa el número 8. Juan Miguel Mora. Gracias, Eimer. Partido muy cortado a esa altura del partido por parte de los niños de Anorí. Muchas lesiones, se tiran los niños al piso. Claro, por supuesto hay que interpretar el dolor y darle la derecha a todos los niños. ¿Sabe uno o imaginaría que a esta edad todavía se respeta esto de la no mala intención, de que de verdad le duele? Inmediatamente, siempre atentos los médicos, los galenos de la Corporación Deportiva Los Paisitas para atender a los niños que están en piso. Pero sí, novedosos se caen, están ahí en el piso, no se recuperan con facilidad y ahí van los niños del municipio de Anorí sin la posibilidad todavía de salir cómodamente ante la respuesta jerárquica del barrio La Nubia. Y sabemos que si los niños se quedan tendidos en el piso es porque de verdad te sienten dolor. Los niños les gusta jugar al fútbol y no creo que quieran quemar tiempo, ¿no? Hacer tiempo. No, y no les conviene tampoco y mucho menos al municipio de Anorí. Sí, señor. La pelota sigue rodando. Aquí la maneja la controla el jugador número 5, Emilio Mesa. La pelota es en control, pero en saque lateral que corresponde al equipo de La Nubia. Dame el tiempo de juego. Ya tenemos 25 minutos de esa segunda parte. ¿Cómo está el marcador? Jonathan Muñoz. Todavía, todavía gana Barrio La Nubia 1, municipio de Anorí 0. Se está acabando el tiempo, poco tiempo para el equipo de Anorí que no volvió a llegar al arco del arquero. Oiga, ese niño que no ha tocado el balón, Daniel Guarín Grisález, no ha tocado el balón. Solamente ha sido un espectador. Creo que estás aburrido el hombre. Debe tener ahí frío. No ha ensuciado el uniforme en ese segundo tiempo para nada. Muy bien. Atención que aquí hay un rechazo del equipo de Anorí. Bueno, nuevamente recupera La Nubia que tiene su línea adelantada, ¿no? Y bien, mire que todos, todos están en campamento del equipo de Anorí. Allá hace el regate. Muy bien el jugador José David Ortiz. Va con la pelota. Intenta recuperar La Nubia. No puede. Manda en el centro. Esta vez lo intentaba el jugador en madera. Ahí viene Anorí nuevamente. Bueno, el jugador de La Nubia. Más bien, mandan arriba. Recupera Anorí. Viene a intentar la contra, pero tampoco acompañan ahí en la contra. Deben jugar el todo por el todo porque están jugando la clasificación. Aquí recupera Tafur nuevamente. Intenta ganar. Manda el remate. Y otra vez el arquero Cardona. Qué arquerazo tiene el equipo de Anorí. Lástima que no, pero está prácticamente solo. Se merece el gol. El niño figura de este partido para Alma Radio. Luis Mario Tafur Mejía. El número 11 para el barrio La Nubia. Pero creo que para ser justos debe correrse un poquito en esa primera posición del podio. E invitar con la mano derecha al portero del municipio de Anorí. Al niño Juan Sebastián Cardona. Para invitarlo y que posen los dos a la foto. Porque par de figuras que se levantan en esta cancha. Qué tapada espectacular. Dejaba el niño Tafur. Niños directamente en la zona defensiva. Mano a mano moviendo la cintura para dejar los regados. Y la personalidad que tiene el portero Juan Sebastián para aguantarlo. Para salir y sacarla a un costado de la portería sur. De la cancha Marte número 1. Otra vez el arquero. Es un gato este arquero. Qué reacción la de ese arquero. Y otra vez Tafur sacó el remate. Hubo sustituciones de Eimer Pérez. Se la referencia por parte de La Nubia. Se retiró el número 5. Emilio Mesa. El que ingresó fue el último cambio. Michael Alberto Carvajal. Y por parte del municipio de Anorí. Se retiró el número 8. Manuel Arboleda. El ingresado fue el número 12. José Manuel Arango. La tensión que sigue intentando La Nubia. Que saque el lateral. Anorí se defiende como puede. No sacan el valor a cualquier parte. Y para mí la figura es el arquero. Para usted Deimer. ¿Quién es la figura? Cuando tenemos ya 28 minutos. El portero del equipo de Anorí. Para usted el comentador. Comentarista. Jonathan Muñoz. Comentador. El comentador. Esa está buena. Esa es para el diccionario del profe. De este año. Ahorita les cuento de qué se trata. Para mí. Yo. Se lo estaba diciendo hace unos minutos. Tengo dos figuras. Por parte. Del barrio La Nubia. Indudablemente Luis Mario Tapur. Mejía. El número 11. Y para el municipio de Anorí. Hay que reconocerlo. Ponerse de pie. Y aplaudirlo. El número 1. Juan Sebastián Cardona Tamayo. Porterazo que tiene. El conjunto de Anorí. Y hay que hacerle mención también a Madera. El número 10 del equipo de La Nubia. Un jugador que filtra unos balones. Con una facilidad. Atención. Dame el tiempo de juego. Ya tenemos 29 minutos. Resta un minuto para que termine el tiempo. Reglamentarios. Hay que esperar cuánto van a adicionar en esta segunda parte. Atención. ¡Bel Madera al marco! ¡Se metió! Alma Radio. ¡Gol! Alma Radio. ¡De la Nubia! Alma Radio. ¡Gol! De Tomás Madera. Camiseta número 10. Hasta que por fin se le dio. Tanto intentó de media distancia. Y uno se le tenía que meter. El partido aumenta la cuenta. El equipo de La Nubia tiene 2. Anorí tiene 0. Jonathan Muñoz para Alma Radio. ¡Pero qué golazo! Se acaba de marcar el número 10. Tomás Madera, Valois. También lo merecía. Seguía insistiendo el conjunto de La Nubia. Empezando con los balones. Directamente con Tafur otra vez. Siendo protagonista por el sector derecho. Mandaba al centro. Él no ha podido hacer su gol. Pero los ha puesto. Tiró el centro y bien ubicado. Recepción a la pelota. El primer control perfecto por parte de Madera. Y manda un derechazo. Mejor. Porque fue cruzado con la pierna izquierda. El zurdazo espectacular. Cruzado directamente el portero. Juan Sebastián no pudo hacer absolutamente nada. Atención. Dígame. Claro, Bayon. Adelante. Disculpe. Bueno, venía el equipo de La Nubia. Falta el gol de Tafur. Aunque yo no creo que haya tiempo. ¿Cuánto repusieron? Deimer. Dos minutos. Muy bien. Entonces hay tiempo. Atención. Uy. Por poco la quiso hacer de cucharita. Y el balón se fue a la final. A Isaac de Meta. Se salvó el equipo de Anori. Y sigue insistiendo. Ahí tenía el remate. Jaiber Vélez Galeano. Tratando de bañar al portero. Juan Sebastián Cardona. A la salida de su pórtico. Pero le venía diciendo. Que golazo de Madera. Cruzado con mucha potencia. Eso no lo cogía ni Buffon. Ni Cacigan. No cogía nadie. Ese balón tenía destino de gol. Y allá la mandó a guardar. Dos por cero. Cuentas claras. Y con esto el barrio La Nubia. Se sigue aferrando. Como uno de los candidatos importantes. Para llevarse este Baby Football. No se entrega el equipo de Anori. Sigue tratando de defenderse. Para que la cuenta no aumente. La Nubia mostrando que. Es uno de los favoritos. A quedarse nuevamente con el Baby Football. Es uno de los equipos que. A más. Ha mostrado. Atención. Porque estamos a órdenes. Ya del árbitro. Bueno. ¿Qué dice aquí? Bueno. Pidió la pelota. Otro niño de Anori en el piso. Sí, señor. A otro jugador en el piso. Bueno. Ya. Si desea. Si desea el árbitro. Puede finalizar el partido de una vez. Estamos a través de Alma Radio. En el festival de festivales. Alma Radio. Una parte de ti. Recuerde a que si usted quiere ser parte de los talentos de Alma Radio. Se puede contactar con nosotros. Buscamos personas que quieran hacer parte de nuestro equipo. Que nos ayuden a ayudar. Que se quieran formar. Que les guste los medios de comunicación. O que tengan empresa o negocio. Y nos ayuden a cumplir nuestra misión. ¿Eres tú? ¿O sabes de alguien? Entérate. En www.corporacionalmadeportiva.org Alma Deportiva. Muy bien. Vamos a referenciar el partido que se viene a continuación. Deimer Pérez. El compromiso que se viene a continuación. Calle Larga de Sabaneta. Versus Municipio de Palmira. Muy bien. Van a recibir la noche. Estos dos equipos que hacen parte de este grupo. Grupo G. Donde está liderando la Nubia. Ya con eso se clasifica a los octavos de final. Ajusta 6.6 de 6. Este equipo celeste del barrio La Nubia. La ciudad de Medellín. La pelota la está controlando. Acá el jugador. Bueno, no lo alcanzo a referenciar. El 17, Bayron. Ah, bueno. Lo veía como un 12. Listo. José David Ortiz. La pelota se va al saque lateral. Corresponde al equipo de Anori. Bueno, está cogiendo el jugador número 14. Hablamos de Brian Marina Teortúa. Y él cuesta el pitazo final. Y dice que este partido terminó. Termina el partido entre el equipo de Anori y el equipo de La Nubia. Dos por cero termina el partido. El análisis con Jonathan Muñoz. Gracias, Bayron Osorio. Usted lo escuchaba nítido. A través de Alma Radio, la emisora de la Corporación Alma Deportiva. Agradecimiento para usted. Bienvenido a la ciudad de Medellín. De verdad que un honor. Lo estuve escuchando toda la mañana también a través de Alma Radio. Y bien. Excelente. Felicitaciones. De verdad que bienvenido a estos micrófonos. Y por esta. Recibir esta invitación. De parte de Alma Radio y la Corporación Alma Deportiva. Espero. Que la esté pasando bueno. Porque se vienen muy buenos partidos. Pero de verdad que muchas gracias. Gran talento. Gran talento que tiene. Se lo reconozco. Y ya. Usted empieza a sonar por ahí. Y ya lo está mirando también. Ojalá. Pero bueno. Quisiera estar al 100%. Venimos de un fuerte virus de gripa. Y de todos estamos tratando de superarlo. Y bueno. Pero esperamos en las próximas fechas poder dar nuestro 100%. Igual gracias Jonathan por esas palabras. Mañana los estará con mañana nuevamente. Desde las 9.15 de la mañana. Con otra fecha más de este festival de festivales. Mientras tanto se continúa. Gracias Bayron. Ahí teníamos entonces el reconocimiento para los niños. Que ya se despiden de la cancha Marte número uno para este partido. Dos por cero. A favor del equipo del barrio La Nubia. Sobre el municipio de Anorí. Por ahí se pueden ver inclusive unos niños. Con algunas lágrimas. Están tristes. Este resultado los deja con el placar en ceros para su grupo. Se despiden así. Entonces. Entonces.